cómo estás victor buenos días quería decir que a mí también me invitaron al super bowl y no puedo ir taylor a culpado ok disculpa claro está disculpado está disculpado a taylor te invitó pero cuando le invitaron me mando mensajes taylor ya lo que me saliendo en mira es hablando hablando del super bowl el me time el show de medio tiempo es con antes de que comiences a hablar es un artista maravilloso con muchísimos temas muchas canciones quizás algunos no la conocen todas pero es un excelente artista y bueno debe tener un muy buen show no sé qué crees tú sabes que tú la oportunidad de verlo cuando le entregaron la estrella en el boulevard de hollywood fue antes de la pandemia bien simpático una súper estrella pero lo han criticado mucho han criticado mucho a la nfl por invitar a osher porque dicen que osher estuvo pegado con temas pegados en el 2003 y 2004 que era en el momento de su apogeo bueno después también pegó canciones pero que ese era el momento de su apogeo y cómo es posible que lo inviten en el 2024 entonces hay críticas pero yo también soy un fanático de osher y me encantó cómo trató a la gente en esa oportunidad cuando le entregaron su estrella en el boulevard de hollywood una súper estrella descubridor de justin bieber y dueño de de una de las compañías que desarrolló esa carrera entre otras que no conocemos seguramente pero la de justin fue la más la más pública la más mediática un gran productor y vamos a ver qué trae o sea está estrenando algo espero que esperemos bueno como bien dices víctor tienes toda la razón claro no es el mejor momento musicalmente hablando o por lo menos comercialmente hablando para osher y presentarse en este medio tiempo pudiera haber sido por ejemplo taylor taylor sería hubiese sido como que perfecto para taylor swift hacer el show del medio tiempo no creo que sería una de las artistas por decir alguien o quizás uno sea una misma miley cyrus la la que lo que están sonando hoy día pudieron haber sido pero bueno pero fue escondido osher como entiendo completamente lo que dices no no está en su digamos un momento más comercial pero bueno pero nada le tocó pero también le toquía y creo que también pero de alguna manera es un reconocimiento su trayectoria no es absolutamente un reconocimiento a su trayectoria y la próxima semana vamos a estar comentando cómo le fue a osher esa noche que va a ser la noche de travis kelsey y de taylor swift por los minutos que taylor sea tomada mientras está viendo el partido que va a ser la noche definitivamente de taylor y de taylor quiero decir varias cosas no solamente que el super bowl se ha convertido tantas veces que no a la gente del super bowl que no puede actuar allí porque está medio en la gira de hecho la noche anterior o dos noches antes va a estar actuando en japón y ahí todo un concurso promociones de las líneas aéreas a ver cuál es la ruta que tiene que llevar taylor para que llegue a estar presente la noche en la que el novio disputa el super bowl ya que lo ha apoyado tanto y aparte de eso les informo que si no lo sabían ya dieras tour va a estar totalmente gratis en disney plus bueno totalmente gratis para los que tengan suscripción de disney plus a partir del 15 de marzo pueden verlo allí y serio es importante y no se combina muchas gracias por lo que las minas escuelas donde para los que lasárias que no estuvieron pero te dieran estas formaciones que los helpers que tienen la noche de asilio sobre el segunda opo ybage para las te dice que los notar son jiales de tus dos noches yo he contigo y obtener que las que las ministry no tebil carga de las mil noches die helles todos co brainis highlights a las mil noches con la crítica también que las que las Play pelinas de las veas que los team Black & blue de los Grammys. Creo que Jay-Z fue el que puso la nota disonante en todo el evento. Fue para mí, de verdad, uno de los mejores eventos, una de las mejores entregas de premios Grammy que se ha dado. La verdad es que de todas las entregas de los premios, de todos los años los Grammys siempre son como los más atractivos a nivel visual, ¿no? Y efectivamente este año no escapó de eso. Muy buenas presentaciones, entre ellas la de César, la de Miley Cyrus, por favor, hermano, esa chica, bueno, se la comió. A mí me encantó, además que está espectacular, está súper linda, muy espontánea, que de hecho te quería comentar también acerca de lo que fue la diferencia que noté, por ejemplo, en todo, en el escenario, en la escena. Sé que tras Bastidores no fue así, pero la diferencia entre una Miley Cyrus, al ganar sus premios, reconociendo quién se nos entregaron, a lo que no hizo Taylor cuando esa, esa diosa que de pronto sale de la nada, Celine Dion, que nadie la esperaba, entrega el premio y Taylor la ignoró por completo. Bueno, al parecer no fue así, ella dijo que no había sido así, yo leí algunos comentarios, pero bueno, quiero tu apreciación al respecto y bueno, para concluir lo de Jay-Z y ya dejarte que tú comentes, sí, fue una nota disonante porque nadie entendía cuál era esta crítica cuando Beyoncé, pues sí, efectivamente, es la récord, la mujer que tiene récord de premios Grammy. Bueno, no, no le han entregado el plan de año, bueno, ya es un momento, se verá, ¿no? Es como que, o sea, te estamos reconociendo aquí y vas a venir a reclamar, no sé. Bueno, primero quiero hacer un reconocimiento, aparte de Gustavo Budamel, que se ganó otro Grammy, un venezolano importante, reconocido, que todos sabemos cuál es su carrera. Hay un productor de San Cristóbal, un Gocho, que se ganó un premio Grammy esa noche, trabajando dentro de un equipo, como por el premio a mejor álbum de música para niños, We Grow Together, Fresh School Songs, se llama Raniero Palm y Raniero, bueno, estuvo produciendo junto a Vladimir Suárez y Alejandro Álvarez, Vladimir Suárez boliviano, Alejandro Álvarez, perdón, argentino, produjeron este álbum, este disco para el dúo 1, 2, 3, Andrés y Raniero Palm, también el productor del álbum de Matarrica, Caracha Reggae, como todos saben, Matarrica es una banda de reggae y ska que hizo un reconocimiento, hizo todo un homenaje en un disco que está sonando, tiene un tema sonando llamado Ironía de Alejandro Rondón, hizo un reconocimiento, un homenaje a la música venezolana en reggae, interesantísimo, y el productor es Raniero Palm, que acaba de ganar el Grammy americano, él se había ganado antes como miembro de equipo, un par de Grammys latinos, y ahora tiene este reconocimiento que es, bueno, impresionante que un venezolano gane... Sí, así que le mandamos nuestro saludo a Mr. Raniero Palm, y hablando de... Ya de los Grammys, sí, Miley Cyrus brilló antes que Miley Cyrus, estuvo Tracy Chapman, que fue la aparición del siglo, una mujer que deslumbró el mundo cuando era una jovencita, por allá por 1988 cuando lanzó su álbum, y en 1989 se ganó sus primeros Grammys, 34 años después, estuvo allí interpretando su superhit Fast Car, y fue impresionante para la gente a través de las redes sociales, yo le estuve haciendo seguimiento a los premios esa noche, algo que hacía tiempo que no seguía, y la interacción de la gente era increíble, de hecho, Tracy Chapman se convirtió... yo creo que en el... yo creo, ¿no? Lo decían varios medios, entre ellos Rolling Stones, es una de las artistas más escuchadas el día siguiente de los Grammys, o el artista más escuchada el día siguiente de los Grammys, después de esa participación, al lado de Luke Combs, quien hizo la versión de Fast Car, que se convirtió en un superéxito contemporáneo, y verla ahí con esa calidad vocal y con esas canas, le encantó a mucha gente, no sé, es de tu época, serio, no te ganas. Claro, claro que esa es mi época, maravillosa, eso para mí, esta presentación para mí fue una de las mejores de la noche, me encantó verla nuevamente, como dice por aquí la gente igualita, está igualita, idéntica, no cambiada, solamente que tiene canas, solamente, pero está idéntica, de verdad que me encantó, sí, efectivamente, como tú dices, Luke Combs hizo, digo, hizo una versión de este tema que se convirtió en hit durante todo el año pasado, y bueno, de repente se presenta al lado de Tracy, que es maravilloso, por eso te digo, fue un evento muy bonito, muy vistoso, muy agradable, con presentaciones espectaculares, de verdad que fue maravilloso, en pocas palabras, espectacular este evento de los premios grandes, y por eso esta nota de Taylor no la entendí, creo que estaba demasiado emocionada con el premio, pero como decían por allí, es una reina del mercadeo, no dejó, pues, digamos, de pasar la oportunidad para decirle a la gente, voy a sacar mi próximo disco, ya lo saben, vengo con próximo disco, nuevo disco. Sí, yo pienso que tuvo un temita ahí, se emocionó mucho, porque significa mucho para ella, una mujer que, yo pienso que de repente se conectó con eso, yo tengo dos apreciaciones, la primera es que quizá nosotros la vemos como la reina del marketing, que lo es, y su equipo, y la vemos siempre como si fuera un robot, un robotcito, por ejemplo, alguien opinaba que la NFL la patrocina, entonces ya está ganando dólares por cada vez que aparece, entonces la relación no se sabe si es de verdad, se monta en la avioneta para ir a comprar pan, o sea, le tienen una campaña también que, oye, es un ser humano, y se emociona, esto es un récord, no lo tiene ninguna mujer, ni ningún hombre, nadie se ha ganado mejor álbum del año durante cuatro años consecutivos, por eso el llanto de Jay-Z frente a todo el mundo, el zapateo, la pataleta de Jay-Z, Jay-Z y Beyoncé, y yo soy fan de Beyoncé, y también de Jay-Z, pero más de Beyoncé, evidentemente, han sido la pareja más poderosa del mundo del entretenimiento, yo pienso que por más de 10 años, y esto parece la continuación de aquel discurso de Kanye West, que era un artista de Rock Nation, o muy cercano a Jay-Z, cuando le quitó el micrófono de los MTV a Taylor Swift, Taylor Swift ganaba el Video Music Award ese año, como mejor video, y Kanye West le quitó el micrófono y dijo, no, no, la ganadora tiene que ser Beyoncé, entonces esto parece la continuación de aquello, para quienes no hacen seguimiento de esta carrera, mira, no sé, le picó a Jay-Z, sí, sería un zancudo, pero si usted une, es más, lo voy a hacer, el discurso de Jay-Z con el de su partner de aquel momento, perdón, el discurso, sí, con el de su partner de aquel momento, Kanye West, parece como la segunda parte de aquello, o sea, ustedes se van a sentir robados, artistas, en este momento ustedes se van a sentir robados, porque, ¿cómo es posible que mi esposa tenga 32 Grammy y nunca la ha considerado como el álbum de él, hermano, haga silencio, o sea, el poder y el ego a esta gente, de verdad que el ego es una enfermedad muy grave para la gente que tiene tanto dinero y tanto poder, o sea, se les olvida, o yo no sé si es que consumen algo, es el mismo ejemplo de Will Smith dañando la noche más importante de su vida, no sabemos si por problemas mentales, pero también por algo que consumió y eso se junta, o se une de alguna manera, o sea, algo le pasa a esta gente tan poderosa que pierde las perspectivas por completo, y Jay-Z siente que los premios son de sus primos, los premios los estamos organizando aquí porque yo soy el tipo más poderoso del mundo y se lo tiene que dar mi esposa porque sí, lo es como un reclamo, de verdad que me pareció un reclamo absoluto, digamos, ¿cómo es posible? Se olvidan de categoría, bueno, tu esposa el año pasado, estaba compitiendo en una categoría electrónica con DJ y lo ganó, y tu esposa que tiene que ver con música electrónica, que te dieron el premio a ti, ¿por qué no subiste y le quitaste el micrófono a Beyoncé cuando estaba agradeciendo y dijiste, hey, perdón, señores del Grammy, se equivocaron de categoría, no tiene que estar Beyoncé aquí, lo hubieras hecho, no lo hizo, ¿y por qué no lo hizo esa misma noche? Aunque digo, se equivocan hasta de categoría, lo dijo, quizá lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo, quién sabe, si lo dijo, por eso te repito, fue totalmente fuera de lugar, pero mira, aquí la gente me está diciendo que no has aceptado que Taylor se peló con ese, con eso que hizo antes el indio. La primera parte es, esto es un ser humano que fue una mujer, dejen el bullying con esta mujer, dejen el bullying con una dama que ha hecho su carrera a pulso, por supuesto con el apoyo de su papá, que es el papá, que es el papá, que es el papá, compró la dama. Esta es la primera parte, la segunda es, Sergio, hay cosas que el público no sabe y que nosotros, como parte del público, así como yo estoy defendiendo aquí, hay gente que no tiene ni idea. Si Celine Dion llegó en la avioneta, en el jet de Taylor Swift a esa entrega. Cuando se hacen estas entregas de premios, y yo he estado en varias, he estado en varios Grammy, no en Grammy, yo nunca he estado en Grammy, pero he estado en America Music Awards, en varias entregas de Emmy, gracias a la gente de TNT, por eso, y en otros premios importantes, y en shows del Oscar y en eventos que se hacen antes del Oscar y en cena del Oscar, etc. Ajá, ok, está bien, entonces. No, solamente para que sepan de lo que estoy hablando. No sabe nadie si esas señoras viajaron en el mismo jet, el mismo día, después se estaban abrazando en el backstage inmediatamente después. Es decir, entre los nervios y que quizás cenaron antes de ir al evento, nadie sabe. Es decir, es verdad que Miley Cyrus, o sea, solamente imagínate, sabiendo el poder que tienen estas dos mujeres y sabiendo cómo es el mundo del entretenimiento y sabiendo que a veces, aunque para el público sea una sorpresa, todo el mundo dentro de ese gremio cenó la noche anterior, o la semana anterior, o viajaron en el mismo avión. ¿Quién sabe si ignoró o no? Es decir, yo no veo que el tema de que le ha ignorado sea como la gente lo ve. Lo que pasa es que la gente no sabe si cenaron antes. Entonces, yo lo veo como que sí fue un problema de relaciones públicas de su equipo, de ella, de... No, yo creo que no se dio cuenta. O sea, no se dio cuenta, no se percató de lo que eso significaba, porque en verdad, te repito, vi comparando, porque es inevitable no compararla, viendo a Miley cuando recibió su premio de manos de Mariah Carey. ¿Qué hizo? ¡Guau! ¡Gracias! Mariah Carey, me está entregando este premio. ¡Eres maravillosa! ¡Gracias! ¡Whatever! Lo que sea. Claro, cuando Taylor gana su premio, lo mínimo era por lo menos una reverencia a la señora, a Celine Dion, que además viene de pasar una situación terrible, con una enfermedad terrible, está allí. Ok, puede ser todo lo que tú dices. Quizás es así. Se fue en el avión de Taylor. ¿Qué sé yo? Sé que después, porque estuve viendo comentarios, ellas estuvieron compartiendo otras bastidores luego de recibir el premio, pero no se vio bien. No se vio bien en el momento de la... Te apoyo. Te apoyo en que no se vio bien. Absolutamente. Es un olvido que no debió haber ocurrido si hubieran estado cenando antes, pero no sabemos si estuvieran cenando antes. Es decir, lo que la gente supone no es como la gente te dice, pero lo que tú estás diciendo tienes absolutamente toda la razón. Yo también me quedé y dije, o sea, gracias, Celine, por lo menos. Pero lo que digo es, y sin ganas de justificarla, a veces ocurren cosas que nosotros no sabemos el 100% de lo que... Cuán amigas pueden ser esas dos. Pero totalmente de acuerdo con que fue un detalle que no debió haber sucedido. O sea, tenía que darle las gracias a Celine en público, pero no sabemos por qué ocurre. Ok, está bien, está bien, está bien. Vamos a dejarlo así y no vamos a discutir nada. Pero bueno, merecido el premio, sí lo tenía muy merecido. De verdad que es un álbum maravilloso y creo que los premios, además, una de las cosas que me parece que se dio en estos premios fue el reconocimiento, sobre todo del empoderamiento de la mujer. Los cuatro principales premios fueron ganados por mujeres. Y Karol G, y Karol G, que no es de los principales premios. Y Billy Ivey. Karol G, que es una colombiana a quien vivo, echarle agua y ve a Domínguez en la cara hace muchos años, qué locura. Cuando fue invitada a Venezuela y que tenía una pinta de chama que acababa de salir de un concurso de canto, lo que fuera. Una colombiana normal, hermosa, bella, pero muy de esas que te puedes encontrar en la panadería. Y años después, es la misma chica que te puedes encontrar en la panadería, pero ya con un look, con un equipo, con estilistas, diciéndole esto es lo que te tienes que poner, así va el cabello, etcétera, etcétera. Y ahora tiene una pinta de princesa latina, tipo, un poco, no quiero, no la comparemos. Tiene como su estilo bien definido. Entonces, verla ahí, ya ganándose un premio Grammy, es un reconocimiento muy importante para ella. Billy Eilish, bueno, un Grammy Plus para Billy Eilish, que también hablando de Billy Eilish, que es otra de las mujeres agasajadas de la noche, bueno, una niñita que escribía canciones junto a su hermano Phineas y producía canciones en el cuarto de su mamá hasta que cumplió 20 años. Es decir, una chica que hemos visto crecer y convertirse en superestrella hasta el momento. Después de la ceremonia casi nadie habló de Billy Eilish, porque toda la atención se la llevó Taylor, Miley y las demás. Y también merece una mención importante. Y sí, fue definitivamente una premiación que no se encumbró más a la mujer dentro del mundo del entretenimiento. Y viene el necio de Jay-Z con ese discurso que es Hong y Llorón, cuando se llegó el premio. Totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. Y quizás Taylor, eso contribuyó a ese discurso. Quizás ella se quedó conectada con... Primero, no lo estoy excusando, pero también como ser humano digo yo acá, esta mujer que está a punto de romper un récord, de recibir su reconocimiento más importante en este... No lo quiero decir la palabra de verdad, porque se merece también algo de respeto, pero con ese discurso... Quizás ella también se quedó medio conectada con él. No lo sé. O es mejor amiga de ese link. Lo que sí es que fue un error de relaciones públicas, como tú lo dices, terrible. Y hablando de errores de relaciones públicas, yéndonos un poco más a qué es lo que están haciendo nuestros medios, qué están haciendo las redes sociales, encumbrando a los asesinos, el 17 de febrero se va a estrenar una serie donde la productora ejecutiva ha recibido, yo estoy seguro que más de un millón de dólares por su historia creada. Yolanda Saldívar, la asesinante, Selena Quintanilla, una de las mujeres más talentosas de su época, una jovencita cuando ella la asesinó. Y bueno, ahí va Peacock y un canal que creo que se llama Oxygen a darle oxígeno a esta asesina terrible que ha tenido tiempo para crear una historia en la cual la culpable, por supuesto, va a ser la oxisa, la asesinada, Selena Quintanilla, y ya vemos cómo muchísimos medios han titulado, Yolanda Saldívar dirá los secretos acerca de la muerte de Selena Quintanilla. La muerte, la asesinó por la espalda, pero es la muerte, no vale. Yolanda Saldívar dará los detalles que inventó en esta serie del 17 de febrero acerca de cómo asesinó cobardemente por la espalda a la súper talentosísima Selena Quintanilla. ¿Usted qué opina, señor? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, de hecho, estaba viendo unas declaraciones de su padre, el padre de Selena, y decía efectivamente eso, que cómo es posible que le dieran cabida a la versión totalmente tergiversada que va a dar Yolanda Saldívar. De hecho, leía también algo como que ella decía, ay, ahí quien debió haber muerto soy yo. Ajá, pero la mataste tú, como bien dices tú, tal cual, por la espalda. O sea, ahí no tiene ningún tipo de, me parece a mí, ella, bueno, podrá contar, claro, por supuesto, es una historia que vende, una historia que es show, que llama la atención, y la gente la va a ver seguramente, es documental, no sé exactamente lo que van a hacer con ello, pero al final, mira, como bien comentas, ella fue la asesina. O sea, ella asesinó a esta popstar del momento, en la década de los 90, y acabó con la vida de una joven que tenía un camino por delante maravilloso, y bueno, se la truncó. Ella por, no sé, por egoísmo, por lo que... Por envidia, por egoísmo, por problemas mentales que tiene la gente, y ya, o sea, estamos cansados de verlo. Lo vimos en Chirinos, lo vimos con el que le metió la cacheta a Chris Rock, lo vimos con tanta gente que está a nuestro alrededor y tiene traumas, tiene problemas, lo vimos en cada Masurin, cada vez con un... No quiero decir la palabra de Dios, se mete en un colegio a asesinar niños, y lo hacen 200, 300 veces al año en Estados Unidos. Tú dices, bueno, estamos rodeados de gente que se va a ver representada ahí, serio. Eso es lo peligroso que hacen estos medios tan importantes y las redes sociales. Y lo peligroso que hacemos nosotros, siguiendo payasos, siguiendo gente mala, siguiendo gente... Yo me siento avergonzado de haber nacido en Venezuela. Ay, vamos a seguirlo, qué inteligente. Ay, qué bello, qué lindo, mira, qué bonito. Me hace una lagartija. ¿Sabes? Nosotros somos los culpables, o la gente que sigue, ahí está, tipo asesino, son los culpables de lo que termina sucediendo también, así como ellos. ¿Cuánta gente no se convirtió en fanático? No digo gente, ustedes que nos sigan nosotros dos, pero ¿cuánta gente no se, o cuántos tipos no vimos, que confesan que son, han confesado que son seguidores de el asesino de John Lennon? No sabemos eso. No sabemos que hasta los abogados terminan casándose con... Claro, esta cosa se ve. Mira, esta cosa se ve. Tenemos que ir terminando, mi querido Víctor. Por supuesto, mañana son los premios Goya. En España se entregan. Estamos muy pendientes de lo que va a ser la... Bueno, ojalá y esperamos así sea, sea Simón la gran vencedora del premio Iberoamericano, es decir, del premio Arreglón a Mejor Película Iberoamericana. Pero la gran favorita de esos premios va a ser la Sociedad de la Nieve, que es una película española, y que tiene varias nominaciones en esta entrega de los premios Goya, que se van a hacer mañana. Sí, estamos pendientes, porque es que la gente... No hablan de Simón, claro, pero es que hemos hablado varias veces de Simón. Sí, mañana estamos pendientes de lo que va a pasar con Simón. Claro que sí, estamos súper pendientes, queremos a sus productores, somos... Por favor. ¡Pana! Estamos representados por todos los productores de Simón, por el director de Simón, por Christian Magasny, que hizo un trabajo increíble, por Franklin Virgüez, que aparece unos minutos, pero se comió ahí esa participación por el resto de los actores de esa gran película que representa a los venezolanos. Y le deseamos muchísima suerte. Eso sí, por favor, si la película no gana por lo que sé, yo creo que va a ganar, ya ganó Azul y Notán Rosa, el Goya, hace muchos años. Una película excelente, y esta es otra película excelente que podría ganar, pero como en una competencia puede ganar cualquiera, no quiero leer ni siquiera un comentario y le quitar, le quitaron a nadie. El que ganó, ganó, y el que perdió, no ganó, pero ganó en toda la campaña que hizo, y veamos la película, y compartamos, y ese es el película más grande. Lo que más es una estatuilla, y ya, no nos pongamos como Jay-Z, si no gana, y entonces la pataleta, y apoyamos la pataleta, no, 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 la pataleta a un lado. Y hay otra película muy importante, así como Simón, que hay que aplaudirla, que se llama Relatos del Exilio, que está en marzo, ya está haciendo estreno, cuando sepan que Simón, o Relatos del Exilio, dígame, señor. Disculpame, Víctor, te comento que sí, que efectivamente se estrena también aquí en Miami, y por ahí me invitaron a la presentación, ¿cómo se llama? Uno de sus productores, ¿recuérdame? ¿Nombres? ¿Sabes? Carlos Foucault. Es que me lo envió. ¿Sería Carlos Foucault? Carlos Foucault. Carlos me invitó, Carlos me invitó, justamente a la premiere que va a hacer aquí, estaba buscando, aquí está. El 27 de febrero va a hacerse aquí en Miami, la presentación de la película Relatos del Exilio, que es del propio Carlos Foucault. Sí, uno de sus directores, tuvo dos directores, Inmar, no me acuerdo ahora el apellido, en existente. ¿Tú la viste, Víctor? ¿Tú viste esa película? Jorge Rock, Jorge Rock también, he visto extractos de la película, no he visto la película completa, pero he visto, me pasaron bastante, o sea, un pietaje amplio cerca de la película, y he visto, he visto varios de los, de los actos que la, que la, que la conforman, no la película completa, gracias a Roberto Marrero, a Carlos Foucault, a Jorge C. Rock, por, por, enviarme el material de la película, pero sí, estoy ansioso de verla, están planificando estar en Chile, cerca del 24, van a estar en Argentina también, van a estar en varias ciudades, importantes de Estados Unidos, al final, la estrenarán en Los Ángeles, y va a estar en el estreno, así que, el día que sea, primera semana de junio, última semana de mayo, probablemente, así que, hay que ir, cuando ustedes vean que esas películas, están cerca, en una sala cercana, Simón, Relato al Exilio, o cualquier película de Venezuela, hecha por venezolanos, por favor, vayan, y no sigan, a estos payasos, que dicen que se sienten avergonzados, de nacer en Venezuela, se sienten avergonzados, y con esto me despido, serio, se sienten avergonzados, de nacer en Venezuela, quiere ser colombiano, pero habla como argentino, Sí, nada que ver, nada que ver, bueno, pero es que, mira, a mí la gente me ha enviado este video, por todos lados, y yo, dije, no, es que no, es que ni siquiera voy a comentar de él, porque no voy a darle publicidad, a ese tipo de, qué absurdo, ¿no? Pero bueno, por eso voy a dejarlo así, porque no, no le voy a dar publicidad a ese personaje, ni siquiera le voy a decir nada, para que lo busquen, nada, no pierdan tiempo con eso. Gracias, mi querido Víctor, fuerte abrazo, mi pana, que tengas un maravilloso fin de semana, y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Me voy en el jet de Taylor, bye, Chao, bro, gracias.